¿Qué es un capítulo general? En general es el encuentro que cada seis años hacemos como congregación para definir los objetivos y las prioridades de los seis años que vienen, para elegir al rector mayor si es necesario y al equipo de gestión y gobierno por los seis años que siguen. Y es también un espacio de representación de todos los hermanos y de toda la inspectoría. El capítulo es, por decir así, el órgano supremo de gestión, de gobierno, de animación de toda la congregación del mundo. Se celebra, como decía, cada seis años. Este año se va a celebrar en qué fecha? Desde el 16 de febrero hasta el 4 de abril. Unas siete semanas lleva de realización. ¿Y cuál es el tema específico de este capítulo general? Cada capítulo tiene un tema propuesto por el rector mayor y su consejo. Para este capítulo general se nos ha propuesto como un gran tema qué es salesiano para los jóvenes de hoy, el perfil del salesiano consagrado en estos tiempos, pero que abarca tres grandes núcleos. El primero, la prioridad de la misión salesiana y la presencia entre los jóvenes, especialmente los más pobres, cómo hacer que nuestra misión esté decididamente ahí donde Don Bosco nos quería. Ese es el primer núcleo. El segundo, el perfil del salesiano hoy que toca todo el tema de su formación, cómo se forma la formación inicial y permanente, la formación conjunta con los laicos, la formación al servicio de la misión, la formación en un estilo de vida consagrada nuevo y renovador. Y el tercer punto es la misión y la formación compartida con los laicos. Esa es la otra parte de este gran tema que tiene estas tres patas, por decir así, sobre los que se apoya. Otras preguntas que me han hecho es a qué desafíos pretende responder este capítulo. Y como les decía, fundamentalmente es cómo estar de una manera renovada. El mundo ha cambiado mucho, el mundo de los jóvenes. También la Iglesia nos pide una renovación total. Entonces yo espero que estemos a la altura de poder, primero, dialogar a fondo el tema. Es necesario y no va a ser fácil porque somos unos más de 240 los que participamos, representando las 90 inspectorías que estamos en todo el mundo. Estamos en 134 países. Entonces de cada inspectoría van al menos dos delegados más algunos invitados. Hace que, bueno, la experiencia sea mucha gente que tiene que discernir, charlar, dialogar y por eso el tiempo que nos lleva. De nuestra inspectoría, junto conmigo irá el padre Pablo Medina, que lo han elegido delegado en el capítulo inspectorial. Y el hermano Cristian Becerra, que ha sido invitado expresamente por el rector mayor, representando un poco a toda la región interamericana. Espero que podamos realmente estar a la altura de mirar el mundo de los jóvenes de hoy, de poder replantearnos a fondo nuestra formación en todo sentido, estilos, modos, contenidos. Ir más de fondo a la humanización y a la evangelización plena de cada salesiano, porque creo que es un tema clave que tenemos que revisar en este mundo. Y la última pregunta que me dejan es eso, ¿qué espero yo de este capítulo? Espero realmente eso, que podamos renovarnos, que podamos desafiar a la realidad que nos invita a lanzarnos más. Y sobre todo que podamos escuchar al Espíritu. El Espíritu sopla donde quiere y siempre nos pide que vivamos a fondo nuestra vocación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!